Rafael Cardoso dejará el Perú y se irá a Brasil sin cachaza para Navidad y Año Nuevo y confirman que está soltero. Fabio Agostini fue el encargado de revelar la infidencia dejando al descubierto al brasileño Rafael Cardoso quien ya habría comprado los pasajes junto a su compañero de Esto es Guerra para irse a Río de Janeiro por fiestas de fin de año el español hizo hincapié en que Rafael no irá con Carol Relly, cachaza y que está soltero Carol Relly lejos de Rafael Cardoso envía mensaje Estoy muy feliz de vivir mi sueño La influencer Carol Relly se encuentra en un viaje de ensueño con una reconocida marca mientras que Rafael Cardoso enfrenta los rumores de una supuesta separación con quien ha sido su pareja por más de 10 años Sin embargo, el viaje ya está llegando a su fin y Carol Relly compartió un comedor mensaje en su cuenta personal Cada viaje tiene su magia y es diferente Esta experiencia junto con Dior me permitió confirmar que el trabajo duro tiene su recompensa y estoy muy feliz de vivir mi sueño Se lee en su cuenta de Instagram No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video